Para entender de qué se trata el body art o arte corporal en español, debemos hacer un viaje a la prehistoria y conocer las primeras formas de expresión plástica. La pintura corporal o body painting es una pintura artística aplicada a la piel y es considerada una de las primeras formas de expresión plástica utilizadas por nuestros antepasados. En la prehistoria, el hombre descubrió muchos pigmentos provenientes de la naturaleza, tales como el carbón, la sangre de los animales, las tierras de colores, que sirvieron como señal identificativa en la propia tribu, como pintura para impresionar al enemigo o como camuflaje para la caza. El body art, tal como lo conocemos actualmente, aparece en Europa y especialmente en EEUU en los años 1960. Es una manifestación artística desarrollada a partir de las propuestas artísticas relacionadas con el happening. Para los que no saben lo que es el happening, les dejo un enlace aquí arriba en donde se explica este estilo artístico. En esta corriente, el cuerpo es el elemento central, es el soporte material de la obra, es el lienzo a trabajar. En el cuerpo se pinta, se tatúa, se añaden piercings, entre otras intervenciones. El body art es normalmente representado a modo de acción, de performance o de happening, dejando posteriormente material fotográfico o de vídeo como registro del trabajo. Algunos de los artistas representantes del body art son Yohri Mezen, Johan Geer, Amy Raley, Kim Jong, Yasmina Eloi. Ahora, para complementar y ejemplificar, vamos a ver diferentes creaciones artísticas de lo que es el body art. Jorki que suceda yo, Jorki que, Gracias por ver el video. 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 Gracias.